La Iglesia de Jesucristo 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 En el corazón En el nombre del Padre La Iglesia de Jesucristo 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 Dale Señor La Iglesia de Jesucristo Corona de Jesucristo La Iglesia 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 de Jesucristo Bendita Dios La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Descanso La Iglesia de Jesucristo 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 Bendita es La Iglesia de Jesucristo 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 Se levantó Se puso en pie La Iglesia de Jesucristo De su atención La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Y Él les dijo La Iglesia de Jesucristo Y le dijeron La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Miedo a morirse Su problema más grande de Dios Y va allí descansando Y en esta iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Dos tempestades ¿Cómo me voy a hundir? Hermanos, qué importante es En la vida? El elemento sustento sustento En la iglesia de Jesucristo En la iglesia de Jesucristo Entonces se preocupa A mí mis papás En la iglesia de Dios Él mismo lo prometió Yo estaré con ustedes Todos los días Hasta el fin de Dios Y sobre todo Que están viviendo Bendiciéndonos Y sobre todo En la iglesia de Jesucristo